Ven que ya no aguantó, ay mamita ven que... Señora, ¿quieres espectáculo? Espectáculo le vamos a dar. Y para hablar de espectáculos... Hay que saber de espectáculos. Y para eso está Ramiro Cantú. Y vamos con el hip hip hurra. Bueno, pues Maribel Guardia desmiente a un medio impreso. Después de que en días pasados a su portada colocara una nota donde decía aquella... Bueno, incluso Maribel Guardia está viendo la posibilidad de mandar a este medio. Sí, como ella dice, qué triste que lastimen a un muchacho de esa edad y como tú dices. Y cualquier edad porque están mintiendo y como tú dices pueden lastimar a terceros porque su esposa también está embarazada. Al final de cuentas la difamación es un delito y hemos visto que muchas revistas... Bueno, muchos hemos sido víctimas de esas revistas porque me incluyo también. Claro. Amarillistas y que solamente lo hacen por vender, ¿no? Bueno, pues las cosas esperemos que todo se aclare. Vamos a Cámara de Información. Oigan, ¿le gustaría que el grupo La Firma estuviera en su boda? Claro. Cantando el vals. Qué gran detalle. Oye, yo les pregunto a ustedes, compañeras, ¿a quién les gustaría que fuera a su boda? Cantarles todo puede ser realidad. Sí, como no. En la siguiente que vayan conmigo. ¿Quién? En la siguiente, pues ya que me vuelva a casar, que vayan conmigo. Bueno, pero tienes que postear ahí tu fotografía, ¿eh? Bueno, cuando sí. Oigan, bueno, les platico que vaya sorpresa que nos llevamos el día de ayer al anunciar una gira internacional por Estados Unidos y Canadá. Esperemos que sea realidad esto en México porque, bueno, Ricky Martin y Enrique Iglesias estarán juntos. Enhorabuena, ¿eh? Ojalá y que esto llegara a México. ¡Cherboso! Son 21 ciudades. Es de tu concierto que no te puedes perder. Aparte son tres guapos. Así es. Y como le dice L, es viajar en el tiempo. Imagínate, Sebastián, ya está chiquito, es de nuestra edad, más o menos. Imagínate que esta experiencia que le va a tocar vivir con Ricky Martin y con Ricky... ¡Casucristo es mamá! Oigan, bueno, esperemos que llegue pronto a Monterrey. Vamos a cambiar de información y, bueno, lamentablemente lo que sucede, situaciones incómodas en el país, sobre todo de violencia. Bueno, pues Juan José Origel, el día de ayer sucedió de que él sacó a pasear sus perritos y en un conocido parque de la Ciudad de México. Bueno, pues esperemos que todo esté bien. Digo, solamente él sabe lo que vivió en carne propia, ¿no? Esta situación. Son momentos, obviamente, muy difíciles que a lo mejor te bloqueas en ese momento y no sabes cómo vas a reaccionar. Y el pensar que estuviste expuesto a algo que a lo mejor te hubiera tocado. ¿Cuántas personas no les ha tocado estar en el lugar equivocado, la hora equivocada? Exactamente, como aquella época del 2011 y los bloqueos. ¿A cuántos no nos tocó? Bueno, pues listos los espectáculos. Si querías espectáculo, espectáculo le dimos. ¡Gracias! Vamos con los espectáculos en Gente Regia. Oigan, bueno, después de que la tesorita Laura León hiciera, ahora sí que retumbar este evento electrónico del IDC en la Ciudad de México con la tusa, pues bueno, se vienen muchas sorpresas con ella y con Karol G. Y fíjense que efectivamente Laura León le mandó un mensaje a Karol G donde... ¡Qué recorción! Oigan, bueno, pues, por aquí ella quiere tusear. Pero bueno, este mensaje surtió efecto. Cheque lo siguiente, Karol G responde. A ver. Pues ya, esto será una realidad. Próximamente con esta gira nacional que lleva un conocido recinto aquí del Parque Pondidora. Karol G, pues bueno, vamos a ver sorpresas. ¿En serio? Esperemos que este dueto se haga realidad. Y fíjate todo porque a alguien se le ocurrió subirla con la voz de la tesorita. Imagínate todo lo que puede llegar a impactar. Oigan, pues les queremos comentar que nuestra compañera Michelle Saide, la dama del deporte, que usted la ve en Monterrey al día en Paseo Futbolera. ¡Guapa! ¡Sí, Michelle! Oigan, bueno, después de que días pasados Gaby Spanik posteó una fotografía en redes sociales, que por cierto es del calendario de 2019, yo no sé por qué tanto escándalo, ¿verdad? Pues Gaby Spanik se defiende. Ella dice que, bueno, muchos han dicho que esta fotografía tiene filtros y demás y que la... Tenemos el gusto de conocer a Gaby Spanik. Ha estado aquí con nosotros en Gente Regia y se cuida bastante. Sí, además, sí, sí, se retó a conocer Tocapuz, que es normal. La verdad, en este tipo de fotografías le hacen uno que otro arreglito y no pasa nada. Pero guapísima que es, la verdad. Así es. Bueno, listos los espectáculos, querida. Espectáculo, espectáculo, le dimos. ¡Venga! Ya que le gusta una para que se mueva y se luzca y baile conmigo solo conmigo.